¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, así como es, mi buen Tony, hay que escuchar las palabras, mi buen Turi Jr. ¡Suscríbete al canal! 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 black pero ya está por ahí en el chin champú con el chiquitín con el chiquirrín y parece que ganó y ya va a enfrentar a este payasito lucky y payasito lucky lo está lo está minimizando lo está subestimando lo está viendo del hombro para abajo jonathan esta noche yo creo que payasito lucky se está confiando y ya vemos como el chiquirrín se pone bravucón y se le ponen a su altura yona así es ya burlándose de este mismo rey el payasito lucky y cuidado porque es chiquito pero peligroso este gladiador también este mismo rey infierno cuidado porque ya se escapa y nuevamente va y cuidado que los separen porque también tiene fuerza y hay payasito lucky que ya se está enojando va al mismo ángel oscuro calmar las acciones que ya se están prendiendo aquí el arena gdl y ya lo calma mismo príncipe black jr y cuidado porque ya el mismo no no lo escuché bien yo yo siento que dijo alguno algún insulto hacia los aficionados que visten el azul porque el azul gana mañana muy buen tony pérez así es jonathan este a este gladiador metiéndose y con el público que trae cierta playera que bien podríamos usar de trapeador sin ningún problema y mañana coronamos bicampeonato arriba el poderosísimo américa una vez más jonathan aunque ganemos aunque seamos campeones el día de mañana en la gran final pero esta noche tenemos aquí a estos gladiadores payasito lucky acabamos de ver hace un momento como puso a echar pasito chévere a ese black y ya viene amagando con el vuelo solamente el resorteo demostrando agilidad venga la alegría este muchachón demostrando que trae con queso así es demostrando que tiene cualidades aquí el arena gdl ya vemos al lo que en contra de este pequeñín y va el ángel oscuro dice que se va a medir en contra de él la gente apoyando su favorito aquí la en la gdl cuidado porque ya se pone ahí al ángel oscuro en contra del mismo príncipe black jr y ya vemos el apoyo por parte de este ángel oscuro que está al 100% motivado y estos dos que ya se traen ganas ya traen pique y ya con esta toma de refri va y van nuevamente esquiva perfectamente cada uno estos dos que son hábiles que son aéreos y que son demasiadamente rudos porque también tienen colmillos y ahí se dieron en la espalda pero estos dos van a sacar la casta porque tienen algo pendiente muy buen tony pérez así es compañera totalmente de acuerdo se les nota leguas que es algo más algo más personal ya los hemos visto enfrentarse en varias ocasiones y el día de hoy están bastante aéreos viene con escalerita alguien al cielo el mismo príncipe enganchando con todo ángel que ya está equivocando dos lazos al cuello y recibe tremendo trío de tres de patadas impactando en la humanidad ya van atacando también a payasito lucky y mismo black recetando le tremendo patadón príncipe por ahí e integrando nuevamente ángel oscuro y el chiquirrín pegándole tremendo impacto así es tremendo impacto y ya le hacen el jarabe tapatío al ángel oscuro que está en malas condiciones y ahora sí vamos viendo porque el mismo príncipe black jr ya envía el juego de cuerdas allá abajo las acciones cuidado porque así lo envía avienta este mismo príncipe black jr al ángel oscuro en graves condiciones y ya del otro lado este lo que está en malas condiciones que tiene la apoya la gente pero bien lo tiene este kit y ahora cuidado porque ya lo envían a él está ahí que tremendo castigo ya se sube el coagulátero y ahora se prepara el mismo chipiquitín y viene con esas patadas en el abdomen para así castigar brutamente al mismo ángel oscuro y cuidado porque ya ya viene estos dos cladadores que ahora sí ya se ponen de acuerdo para castigar a su pendiente al ángel oscuro están malas condiciones mi buen tony pérez así es ángel oscuro siendo dominado vaya tacleo se lleva y allá va el chaparrito a las cuerdas ya lo vemos en la segunda con el apoyo de sus compañeros impactando tremenda plancha el conteo por parte del refri es de uno es de dos solamente de dos payasito entrando oportunamente a romper el castigo y ya me lo lanzan tremendo patadón me le pegan en el espinazo y este mismo black lo remata con patado al pechito jonathan estos muchachos se están dando con todo vaya lucha de exhibición saliéndose de control ya desde hace rato así es estos dos ladadores pero cuidado porque si se le está dejando ahí con toda la unidad príncipe black juniors se prepara black kid y solamente le está fijando los ojos de esa manera al payasito lo que ya le ha cuidado porque viene este pequeñito que viene toma impulso y así se le está dejando ir dejándolo caer toda la humanidad y el valor y el esfuerzo para entregar al mil por ciento a estos hombres que ya los vemos ahí y cuidado porque hay el hipócrita viendo lo que pasa las sesiones pero cuidado porque son tres contra uno bueno serían dos dos y medio más bien a estos dos hombres que ahí se baja el mismo príncipe black juniors para castigar al payasito lo que vaya a subirlo hay el cuadrilátero y cuidado porque ya viene este pequeñito y ya con ese raquetazo al mismo ángel oscuro que también tiene ganas de ser alguien en la lucha libre este pequeñito se prepara con el payasito lo que ya sí mismo le está dejando caer toda la manopla mi buen tony así es lo impacta con toño pepita y flor sin compasión jonah y ya viene payasito lucky por allí en las alturas ahí están los oscuros haciendo de algunos planes y finalmente lo lanza ángel oscuro lo recibe con tremendas pinzas y la plancha por parte de payasito ya parece que están reaccionando ya vemos como el mismo ángel baja y le propina tremenda patada ya vaya a castigarlo impactándolo con los corrones de todo llevándolo por ahí en contra de la primera fila regalándose a la gente aprovechando el boleto que tienen mi buen jonah así es ahora ya se vienen aquí ya cerquitas este príncipe black jr en contra de el mismo payasito lucky ya da cuidado porque ya están ahí estos dos pequeños y arriba del coelatero se encuentra el ángel oscuro en contra del mismo príncipe black jr ahí vemos el black hit en contra de también de este mismo payasito lucky que está en graves condiciones y del otro lado viene ángel oscuro y así pone ese mortal hacia atrás viene para contar de espadas planas pero no solamente no porque ya se sube también payasito lucky para hacerle segundo apoyarlo en esta contienda y ahí vemos al mismo príncipe black jr que lo envían de cuerda de cuerda se ponen de acuerdo los dos y así con esta doble partada sacan al mismo príncipe black y ahora cuidado porque ya vemos a black hit ahí y solamente estos dos hombres que vamos en el coelatero se están apoderando la contienda y ya se van ya se van con este pequeñín mi buen tony pérez eso no se vale pero la tiene que pagar también este pequeño así es así como fue bueno para atacar a estos gladiadores ahora siendo bueno para absorber castigo tremendas patadas le acaban de impactar me lo dejan prácticamente inconsciente a este muchacho que ya lo quieren lanzar y ya este mismo black haciendo el reto directo pero me lo están apañando lo abaratan en salsa no le dan oportunidad ni de respirar este azote en contra del esquinero y payasito lucky impactándolo con tremendo lazo al cuello repitiéndole la dosis el mismo ángel dejándole en malas condiciones tremendo par de patadas impactando este muchacho ya no está viendo lo duro sino lo tupido así es exactamente mi buen tony pérez y cuidado porque ya está ahí este mismo gladiador que ya lo llevan ahí pero no se ponen de acuerdo y abajo para rescatar a este pequeñito y cuidado con ese antebrazo va payasito lucky solamente con ese ese mini cabezazo y ya no lo están dejando salir estos dos están amagando están aprovechando de este pequeño tiene que ver justicia hipócrita por favor haz algo pero solamente lo está que está haciendo el hipócrita por favor bueno mi dios ya lo está apoyando y dice que se suben estos dos y ya sube ahí mismo príncipe black jr en contra de payasito lucky el ángel oscuro que en esa patada lo recibe y cuidado porque ya se está descuidando estos dos ya ahora va este el mismo príncipe black jr qué patada se le está dejando y se queda enfrente enfrente ángel oscuro que toma vuelo para esa con esas tijeras sacar del cuadrilátero mismo príncipe black jr y cuidado porque toma impulso y solamente quedan ahí al ceja del cuadrilátero toma impulso y así con ese motel hacia atrás qué bonito lance para estos kits y bien el mismo príncipe el mismo black kid ya me estoy equivocando pero ese mismo black kid que ya está checando el panorama mi buen tony pérez así es ya por ahí el mismo black kid muy al pendiente vemos como toma el impulso necesario lanzándose entre segunda y tercera con tremendo tope dando justo en el blanco payasito lucky no quiere quedarse atrás quiere ser parte de esa de esta feria jonah y ya vemos cómo está por ahí al pendiente abordando las cuerdas allá sale a la ceja del ring viéndose en movimientos bastante complicados espectaculares se lanza justo en el blanco jonah justo en el blanco el mismo payasito lucky con esa plancha qué manera de caer qué manera de dar la vida estos cuatro jóvenes que están dando el todo por el todo y ahora se prepara lo que nuevamente parece que va a subir y no se le pone ahí este pequeñito y cuidado porque ya lo derrumba así y ya lo está sacando con esa doble patada y parece que va a volar también él parece que dice que yo también sé volar también me voy a preparar y cuidado porque parece que va a ser mortal hacia atrás y parece toma checa el panorama y así se está dejando caer qué manera de arriesgar su vida y qué valores de la magia de la lucha libre muy bien tony así es este chiquirrín arriesgando el físico con un tornillo muy al estilo de héctor garza jonah cuando vemos como este príncipe también quiere unirse y ya está pidiendo en la público el aplauso del público y ya viene por ahí viene se toma la bendito mando impulso nuevamente agarra más saliendo entre segunda y tercera con ese tremendo tope con hilo dejando en malas condiciones a los oponentes y le remata tremenda patada recuerdito de la gdl yona así es un recuerdo de aquí de arena gdl que supo que se enfrentó con príncipe black junio y ya el conteo que está haciendo por parte de este hipócrita y ahora ya estamos ahí atentos a las acciones con una buena toma de ir nuestro camarógrafo que también está arriesgando su vida en cada acción que pasa para llevar a lo mejor de lo mejor y también invitarlos a todos ustedes a la que se que se unan a la membresía de luz ya saben que por ciento cuarenta y nueve pero si todas pueden adquirir todos los eventos especiales y todo esto por ser el concept ya vemos ahí a pasito lo que que se enfrenta el mismo plin de este mismo black kid que ya que ese es especie de de choque pero salen del cuadrilátero muy fuertemente dañadas pero ahí vemos cara a cara nuevamente ángel oscuro en contra del mismo príncipe black junio y cuidado porque no le estaba saliendo pero bien el conteo dice 1 12 2 solamente 1 porque este black kid también tiene colmillo y sabe interrumpir el conteo y cuidado porque yo vi un favor mi buen tony pérez que está pasando ahí y qué está haciendo el hipócrita no está viendo pero ya lo derrumba bien el conteo dice 1 dice solamente 1 payasito lo que haciendo lo mismo muy buen tony así es haciéndolo prácticamente de payasito de terror y vemos cómo ya está por ahí generándole esta enredadera lo lleva castigo de rendición 3 3 3 3 3 3 3 3 finalmente se da el conteo de 3 jonathan por ahí alegando este príncipe reclamándole al referí pero estos gladiadores haciendo los méritos necesarios jonathan para llevarse esta victoria para sus arcas así es en un 2 por 3 un descuido así se está llevando la victoria ángel oscuro payasito lucky y pues no queda más que agradecer a estos jóvenes y agradecer a todos ustedes por seguir y esto es lucha libre seleconce hola hola qué tal ya puedes ser miembro de lucha libre seleconce es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de youtube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale y elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre seleconce pero a ver mi jos espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de vídeos totalmente exclusivos acceso anticipados a vídeos nuevos remisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes que parte del canal de teleconce habla el caníbal júnior directamente de la cafetería más famosa de méxico como dice el dicho para invitarlos a donde hermanito aquí venganse al azadero hermano sebastián allende número 71 afuera de la arena gdl ahí está para que vengan y disfruten de unos ricos tacos unas ricas hamburguesas los invita el actor caníbal júnior directamente de como dice el dicho húlala la noche es mi gente hermosa de aquí de la arena gdl los invitamos al azadero aprobó esta delicia bien nada más denominado el misa para que las personas que le guste todo lo bueno bueno el buen paladar hablando bien los invitamos aquí en costado de su arena gdl vengan a probarlo y que tal a toda mi gente este vídeo es para invitarlos a que conozcan a mis amigos de la sale asadero a un costado de la arena gdl y que vayan y prueben esta hermosura vigente hamburguesa pantera de occidente la comida de los campeones ya lo sabe mi gente mis amigos de la asadero a un costado de la arena gdl así que vayan y conozcan la comida de los campeones y que transa banda les habla su amigo el refri que siempre hay que hablar su amigo alipúrita y que más para invitarlos que se vengan al asadero a un lado de la arena gdl viene nomás hamburguesas taquitos y no dejen de pedir el recog dog de la hipócrita doble salchicha ah no hombre mira así nomás es mentira porque yo no estoy así pero saben qué déjense venir el asadero lo mejor que pueda haber después de la lucha déjense cenar su amigo la hipócrita es lo mejor del mundo mundial y saben qué se acabó adiós a a a a a a a a Gracias.